Vamos a dedicarse al especial, pero mire al especial A mi amigo, la chica maravilla Que ya nos acompaña Venga los amores como me gustan Y si estás en la sintonía de la gozadera De rato Venga la gaita montañera Este es el ritmo que me gusta tener Yeah Ajá La puse el barrio Queza montañera hay tapagossa Siempre anda la vela vamos a bailar Queza montañera hay tapagossa Siempre anda la vela vamos a bailar Para Víctor Díaz Y Ale Rosita Blu Finito, finito a todos los bandas Este es un homenaje a Robin Chimonero Y aniversario del Guapachos Armando Isamor Barnet Armando Isamor Barnet Todos los Reyes del Colombo Para Quien? Para Fer Intenso Para los Güeros de la Nueve Que Bonita es la Gaita Montañera Eso! Gaita Montañera, Gaita Pabosa Que prenda la vela para pasar Gaita Montañera, Gaita Pabosa Que prenda la vela para pasar Vaya con sabor para los niños Agüe Pega los amores Y el famoso tío Servi Fuera Esa era Copa de Finta Esta es una Gaita Montañera Ya está chupando mi chofer No va a cobrar, no, si ya cobró No hay modo Ahí va Dame un malboro rojo por favor Como dice Saludos para el macho y mones cortes y damanes Eche mal Echebregón que es Echebregón que es Echebregón que es Echebregón que es Como me gusta esa gaita montañera La puse el barrio Echale mi boli canchola Porque recordar es bailar y gozar con sabor Si señor Como dice Ya miren la presencia del guapacho 6 Esta noche Esta noche Esta montañera Gaita pagoza Que prenda la vela Vamos a bailar Esta montañera Gaita pagoza Que prenda la vela Vamos a bailar A tuve Javier Mira quien se va La bandota del Mose Guillo Galito desde Santa Fe y Sonido Calibus Y la Legión Berreca Y la Legión Berreca De amigo Misael bailarín de antaño Saludos amigo Misael con receta Si señor Para Dulce Shivo Berreca Para Cijo el Negrito Rumbero Chivo Paulino Para Juste Carrera ¡Ajá! Venga montañera Aca está a votar Es verdad Gracias villanera Vamos a bailar La 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 gozadera Vamos a bailar Sigue, 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 sigue La voz del barrio La unión de barrios es en los reyes de la paz ¡Esta lucha! ¡Esta lucha! La unión de barrios y jóvenes es parte de Fer Intenso ¡Ya se va! ¡Anda! Para Solido Deseo Jorge Pérez es en los reyes de la paz Algo sabroso Qué bonita grabación La Gaita Montellera Para saludar Ángel Martínez Para Amigues Para Ricardo y sus primos Que ya nos acompañan ¡Adela! ¡Gracias!